Cuando te lo dicen, tú dices, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó? Entonces, yo siempre he sido una gente que conversa conmigo misma y dije, no María Josefa, no te puedes parar. Hay que buscar ayuda, hay que buscar otro lugar, porque uno nunca quiere aceptar eso. Me puse mi primer suelo y yo tenía un pelo largo, un picotillo, con unas vetas muy preciosas. Y cada vez que hacía así los montones de pelo, le dije a mi esposo, busca quien me rape la cabeza. Tú estás loca, me voy a rapar la cabeza. Más mala impresión me da cada vez que me peino los montones de pelo, me levanto y los montones de pelo en la cama. No puede ser. Me buscó un muchacho en La Habana que pela hombres. Dice, primera mujer que voy a pelar, yo no importa. Me rapeé. Me tiré una foto y la mandé por WhatsApp. Le dije a mi hija, prepara mami. Y comencé un 17 de enero de este año, las radiaciones en el hospital de Santa Clara. Y terminé el 6 de febrero, 15 radiaciones con cobalto 60. Hay muchos estudios sobre la risoterapia y los beneficios que nos hace la risa a nuestro organismo. Porque le manda señales positivas a nuestro cerebro y nuestro cerebro es capaz de segregar endorfinas naturales de tu propio organismo que te alivian dolores, te curan. Y mientras usted está pensando positivamente, no viene otro pensamiento que no sea ese. Y eso es lo que te da fuerza y te ayuda. Y por lo tanto botamos ese oxígeno viciado que tenemos en nuestro organismo y recibimos oxígeno fresco al cerebro y a los órganos. Y se oxigena todo.